En el corazón del barrio de Boedo se encuentra un histórico bodegón porteño que fue fundado en 1928 por un turco y funcionaba como vinería. La tacita estaba a pocas cuadras del viejo gasómetro, la antigua cancha de San Lorenzo. A principios del siglo XX, una ordenanza municipal prohibía la venta de bebidas alcohólicas en la zona durante los partidos. Los que pasaban por la esquina podían ver a los clientes tomando el tentazas al estilo inglés. Pero no era té, sino vino. De allí el origen del nombre. El sitio está decorado con fotos y cuadros que retratan la historia del lugar y resaltan costumbres argentinas como el fútbol y el tango. Un salón amplio lleno de mesas de madera y cinco mozos que van a paso firme para atender los pedidos. La tacita nos deleita con platos para todos los gustos y más de 70 variedades de vino. Las pastas es uno de sus fuertes pero también se destaca por la calidad de sus carnes. Las más solicitadas son el pollo y el matambre al verdeo relleno con queso gratinado y acompañado con papas españolas. Su cafetería es reconocida y como buen bodegón cuenta con abundantes postres que no escatiman en azúcar y calorías. Tortas, panqueques y el tradicional flan mixto. Una bomba de sabor. La tacita no tiene descanso. Recibe comensales de lunes a lunes. Qué curiosos de conocer este emblema de Boedo son atendidos por mozos que ejercen su oficio con dedicación desde hace más de 30 años.